Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba para hablar del bloqueo que están manteniendo los integrantes del sindicato de camioneros en varios supermercados de la ciudad. Ya fueron denunciados penalmente este grupo de integrantes del sindicato de camioneros liderados por Pablo Moyano impiden el ingreso al centro distribuidor de Cordiez, Almacor, Buenos Días y Mariano Max. Reclaman que 300 trabajadores puedan afiliarse a su sindicato. Integrantes del sindicato tomaron la plaza de estacionamiento del centro de distribución de 4 supermercados regionales y amenazan con provocar desabastecimiento. Los representantes del gremio no permiten el ingreso o egreso de mercadería en reclamo para que un núcleo de trabajadores que hoy están en el convenio de empleados de comercio y que forman parte de la carga y descarga de productos pasen al gremio de camioneros. El secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, explicó que por esta situación hay 300 trabajadores que cobran 2.000 a 3.000 pesos menos. Ya fueron denunciados penalmente.